Ahora hay otro tema, recordemos que en las semanas anteriores, hace aproximadamente dos semanas, hemos estado viendo casos particularmente similares a este que usted ve en pantalla. Personas que, por ejemplo, van a hacerse la prueba al laboratorio móvil que están instalando las autoridades en diferentes puntos de la capital y en el momento de estar esperando comienzan a sentirse mal, alertan a los especialistas de los laboratorios y de pronto la persona fallece de un paro cardiorespiratorio. Otras personas que van caminando se empiezan a sentir mal y pues también se desploman en plena calle cuando van caminando. En este caso, la persona, según menciona el periodista García, parecía que se estaba sintiendo mal, pero llega a la estación, pero ya era tarde. ¿Qué está pasando? Las personas quizá no saben, porque son asintomáticos, que están padeciendo del COVID-19 o puede haber personas que por temor a que les digan que están contagiados, simple y sencillamente anulan la posibilidad de estar contagiados y van presentando los síntomas y creen que no van a tener problemas de agravarse. Lamentablemente es algo que está sucediendo en Guatemala. No podemos confirmar que esta persona haya fallecido por portar el COVID-19. Sin embargo, son casos similares que queremos contextualizar en TN23. ¿Para qué? Para hacer un llamado de conciencia a la población, a solicitar ayuda de médicos especialistas con tiempo. Cuando usted presenta síntomas que usted puede creer que son típicos de esta temporada de invierno, quizá dolor de cabeza, quizá dolor de cuerpo, fiebre elevada, estornudos, tos seca y comienza a tener problemas para respirar o siente que le falta el aire, alerta. Estos son síntomas que se pueden confundir, pero es mejor que usted vaya a un laboratorio a tiempo en donde usted se pueda tratar y no evitar agravarse cuando personas comienzan a sentir que ya no pueden respirar, se bloquean sus bronquios y lamentablemente fallecen. Por supuesto, fallecen de un problema cardiorrespiratorio, pero es una consecuencia de no atenderse a tiempo porque no están oxigenando bien porque el COVID-19 comienza a atacar todo el cuerpo. Y si la persona aún tiene problemas de enfermedades crónicas o preexistentes, esto es aún más delicado. Una persona con diabetes se va a agravar mucho más rápido. Una persona con hipertensión va a tener problemas mucho más graves que van a requerir que sea hospitalizado de inmediato, que sea hiperventilado o que requiera de utilizar tanque de oxígeno. Por eso están falleciendo de esta manera. Repito, no estamos diciendo que esta persona haya fallecido de esa condición, pero sin embargo, si queremos contextualizar lo que ha estado ocurriendo en varios casos, particularmente en la capital guatemalteca hace un par de semanas, en donde varias personas, lamentablemente, mueren en plena vía pública sin tener mayor situación que presenten. Cuando ya llegan los socorristas, ya nada se puede hacer. Así que muchísima precaución, por favor. Es importante que cuando usted tenga los síntomas o los sienta, acuda de inmediato al médico. No tenga temor a que le digan que usted tiene el coronavirus. Todo lo contrario, si usted lo logra diagnosticar con tiempo, va a tener más tiempo para poder atacar el virus y que este no le afecte sus bronquios, sus pulmones. Muchas personas están padeciendo neumonía y no saben que están contagiadas del COVID-19. Este es uno de los agravantes de la enfermedad. Así que, por favor, buscar ayuda con tiempo. Lamentablemente, muchas personas no quieren aceptar que están contagiadas del COVID-19 y estas pueden ser las graves consecuencias.